El Honorable Ayuntamiento, a través de la Coordinación de Turismo y la Dirección de Cultura, llevó a cabo con gran éxito la exhibición de ofrendas entre Cempasúchil y Velas. Este evento contó con la participación de diversas secundarias del municipio, quienes presentaron ofrendas diseñadas por los estudiantes. Durante la exhibición, los jóvenes explicaron el significado de sus ofrendas, resaltando la importancia de las tradiciones y la cultura en nuestra comunidad. La respuesta del público fue notable, con una gran afluencia de asistentes que disfrutaron de las coloridas decoraciones y las explicaciones sobre la simbología del Día de Muertos. Este evento no solo fomentó la participación activa de los jóvenes, sino que también fortaleció los lazos culturales entre los ciudadanos, promoviendo el respeto y el reconocimiento de nuestras raíces. El Honorable Ayuntamiento agradece a todos los participantes y asistentes su compromiso y entusiasmo en mantener vivas nuestras tradiciones. San Pablo del Monte. Origen y futuro.